Debido a la fuerte precipitación pluvial vivido el último fin de semana, en la tarde es que tres viviendas se inundaron en Pultuquia, causando daños materiales y dejando inutilizables enseres como colchones trazadas, electrodomésticos y utensilios. En la avenida José Olaya número 320 viven 15 personas, las que se vieron perjudicadas, ya que las aguas ingresaron a los cuartos y mojaron todo lo que encontraron a su paso, así como prendas de vestir y demás, por lo que pidieron el apoyo de los serenos de Huancayo. ¡Habla! 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 Provistos de motobombas, las personas apoyadas por los agentes de seguridad ciudadana retiraban todo el agua que llegó a medir hasta una altura de más de 50 centímetros. Además, se constató que las paredes de material rústico se encontraban remojadas y rajadas. Están caídos así, lluvia, todo lluvia, ha caído joven, todo rajado, todo así, todo. El techo, todo cae lluvia, todo mi cuarto, mire que se ha mojado todo, se ha rajado todo. ¿Es la pared que se ha rajado? Sí, tengo otro lado, otro, tengo un cuarto igualito, esta pero no tengo rústica. En prolongación Calixto y José Olaya, el desagüe pluvial colapsó e intentó ingresar a las viviendas. Sin embargo, esto se pudo controlar gracias a un trabajo conjunto en horas de la madrugada con los vecinos y los efectivos. Producto de las fuertes lluvias en la avenida José Olaya 320, colapsó las paredes rústicas de una vivienda. Lanza. Corre, braquito.